Y seguimos en Magic, consiguiendo de las unidades que te enamoran. Te habla Jules Ver Muñoz. Aquí tienes la FJ más nueva de Puerto Rico. Toyota FJ Cruiser, año 2007. Solamente 54,800 millas. Promedio de alrededor de 3,700 millas de uso por año. Full label original. Nosotros somos los segundos dueños. Observa este corto video. Y si quieres un tanque de guerra, esta es la unidad que debes comprar. Mira su bumper frontal. Quiero que veas bien los focos. Estos focos, mira. Eso te habla que es una unidad de marquesina. Mira los bumpers, sus aros de aluminio. Las luces en los retrovisores. Este es el modelo intermedio. El que te trae rack de capota. Te trae brújula. Te trae el sistema, ¿verdad? De... Si la guagua está en un ángulo virada o algo, te lo va a indicar. Mira su goma de respuesto. Mira sus bumpers. Mira su pintura. Mira por aquí. El chasis. Mira por debajo. Los estribos. El lateral. Observa el área frontal. Y obsérvala bien por debajo. Mira la capota. No está desmejorada. Ahora quiero que te sorprendas con el interior. Mira los paneles nítidos. Las alfombras. La tapicería. 2007. Y mira estas condiciones. Mira la butaca del pasajero. El dash. Sus relojes originales. El radio. Mira ese guía en piel nítido. No está rasgado. No está maltratado. Mira la consola. Central. En las mismas condiciones nítidas. 54.825 millas. No tiene bombillas de check engine. ABS. Nada de esas historias. Mira su compuerta. Sus labels. Originales. Las alfombras. El espacio de piernas. Mira ese plafón. Oiga. En este corto video. Lo que quiero es que usted esté conmigo. Apreciando los detalles. Mira la parte posterior. Sensores de reversa. Quiero que veas por aquí. Esto te habla muy bien de la guagua. Mira los paneles. Mira esa alfombra nítida. Mira el subwoofer. En impactantes condiciones. Y mírala por debajo. Nítida. Te recuerdo. En Magic. Contamos con financiamiento. A través de todos los bancos. Cooperativas locales. Y federales. Si tienes trading. Es bienvenido. Si no tienes pronto. También. Lo importante. No compres calidad inferior. Cuando Magic. Te tiene acostumbrado. Y nos tiene acostumbrado. A conseguirnos. Estas unidades. En condiciones. Impactantes. Aquí está lo que querías ver. Motor. 4.0 litros. 6 cilindros. El motor. Verdad. Que trae Tacoma. Hasta el 2015. Escúchalo. Mira las condiciones. Todos sus labels. Originales. Como te dije. El tanque de guerra. Que querías. Ya Magic Auto. Lo encontró para ti. La calidad. Se ve. Y se encuentra. En la ciudad. Señorial de Ponce. En Magic Auto Corp. Y recuerda. Solo en Magic. Magic.